Un día partiré, a tu piel estaré, un día estaré, a tu piel estaré, para cuidar de ti. Por eso canto, bailo y lloro, cuando estoy contigo, que pido no, no es mi vida, cuando estoy contigo. ¡Adiós! 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 No tengo pata, no tengo oro, solo este corazón, y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo, que viva el amor. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo, que viva el amor. No tengo pata, no tengo pata. 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 No tengo pata, no tengo oro, solo este corazón. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo, que viva el amor. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo, que viva el amor. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Y siente el amor, rígota los años, cuarentemente tú y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.